Mi experiencia como emprendedor me ha demostrado que para triunfar en esta nueva realidad es fundamental actualizar nuestros conocimientos. Este Black Friday de NextView, llévate más de 30 cursos por el precio de uno y aprende sobre marketing digital, desarrollo web y mucho más. Impulsa tu carrera, aprovecha el Black Friday y empieza hoy en NextView.com.